Me gustaría que supieras cómo dueles, me gustaría comprenderte cuando chilles Me gustaría auxiliarte si lo requieres, pero alguien roto no sirve pa' poner fibra Siento un amor tan profundo con la tristeza, me relaciono con los cientos de matices En estos días manejo bien la pereza, sentado en la cama y oyendo música triste No comprendo por qué sonríes cuando quieres, y no me quieres cuando te sonrío mi vida No comprendo por qué dueles cuando quieres, tú no me quieres y me duele tu sonrisa Estoy atado y entiendo que lo comprendes, sé que es difícil dejarlo pa' estar aquí Él ya te tiene y aunque quiero lo que tiene, la peor de mis verdades es que te quiero feliz Déjame solo en esta alcoba con recuerdos, con cuatro paredes que tienen nombres allí Déjame solo y olvídame con la fuerza, qué problema es querer algo que tiene donde existir Supongo que te encuentras donde debes, y yo bebo pa' estar donde lo merezco Supongo que el amor no echa de menos, algo que echa lo que quiere porque siente oler menos El momento, respiro lento, inhalo fuego, cenizas llevo, ya no te tengo, ya no me quiero Pa' qué querría buscarme si sin ti soy para menos Tu pelo rojizo convierte mi alma en fuego, tu mirada confunde con mi alter ego Estoy hastiado de tanto echarte de menos, pero cómo decir algo que puede dejarme seco No tengo más y tengo menos ganas de esto, no tengo más y tan solo siento dolor No tengo más, yo perdí todo este lienzo, invertí todo el talento pa' darte a valor a vos Aquí el amor no sabe cómo encontrarme, cómo atarme si la cuerda me falló Hice el nudo y lo ata el pecho, tenía preparado todo, pero lo siento cariño, me faltó mucho valor Te daría todo porque vieras como siento, pero en el peor de los casos solo se muestra temor No tengo más que decirte y siento que me faltan letras, mi problema está en el hecho que quiero sin compasión Ya no lo entiendo y prefiero no saber nada, pa' ver si así soy feliz y puedo vivir sin temor Pero la ignorancia es peor, ya que si no sabes nada, nunca aprendes, no lo entiendes y vuelves al mismo error Asustado, estoy aterrado, con lo que haces, con tu esmaltado Me han quebrado, no lo he negado, no soporto más nombres en este pecho marcados No soporto la herida con dejarlo todo, tengo un corazón tan frágil que ahora como tiza En la cuerda floja y todavía no es el modo de no mirar abajo y pensar que es la cornisa Soy molesto, conmigo mismo, roto por estar muerto y con ganas de estar en ti No solo esto, lo que tiene jodido es que me canse de querer sin que me quieran a mí Y lo cierto es que no sé cómo expresarme, y supongo que por eso estoy aquí Escribo temas por no saber encontrarme y tener que verme revuelto entre tu cálido existir